Subtitulado por Jnkoil Chicos, antes de empezar con el vídeo quería agradeceros una barbaridad Tanto el cariño que me estáis dando los vídeos de Youtube como los streams en Twitch Así que está siendo increíble Y para agradeceroslo voy a estar haciendo un sorteo de 50€ en tarjetas de Steam, Playstation, de Amazon La que elijáis vosotros Tanto para celebrar como el apoyo que me estáis dando en Youtube Y también pues para celebrar los 100.000 seguidores en Twitch Que estamos a puntísimo de llegar a ver si hoy llegamos Para participar es tan simple como suscribiros, darle like y comentar Y también añadir que si eres suscriptor de Twitch o me sigues en Instagram Seguidme en Instagram, lo tenéis aquí en pantalla Tenéis el doble de posibilidades de que os toque Recordad suscribiros que hay más de un 54% de la gente que aún no está suscrita y ven mis vídeos Y pues agradeceros el apoyo de nuevo y disfrutad del vídeo Vamos a dar espectáculo, vale, ahora mismo O sea, lo que viene siendo un show Eso es lo que van a hacer, vale Va a jugar con el nuevo coche Cinco días sin haber jugado Este tío que es GC3peak Y va a jugar conmigo Y vamos a ganar Dar espectáculo Dar el feedback de este pedazo de coche Todas las rewards, todas Aquí, rápido y conciso Me escucha hasta todo y todo Imagínate Bronce Espectacular Después de bronce va plata Plata, después queda de plata Oro, no está oro Oro Uy, no está mal, la verdad Batino Batino Diamante Diamante Champion Grand Champion Y Super Sonic Legend Z ¿Qué tal? ¿Qué opináis de las nuevas decals? ¿De las nuevas rewards? Espectacular esto Espectacular Primera ranking de la season, eh Estoy nervioso, yo en el nuevo coche Ya vengo Hostia, que dagazo me ha pegado, tú Hostia, pero... Dagazo terrible Está rico, eh Espectacular Está rico No pasa nada A ver, así como dato, chavales Hitbox Dominos, ¿vale? Primera ranking de la season Vamos a hacer... Cosas maravillosas Que no te follen, eh, por favor Esa es ¿Esto es el que te llama el pichorro, que sí? Me he tirado, me la pelado, eh Ahora llevo cinco días sin jugar, eh, chavales Cuidado O seis Seis, de hecho No veo, bro No veo, no veo, bro No había pisado tan pegado, eh No, no No me diría que no veo, todo Primera ranking de la voy a perder, WTF, bro Primera ranking de la voy a perder, WTF, bro Primera ranking de la voy a perder, WTF, bro Primera ranking de la voy a perder, WTF, bro ¿Qué gol? ¿Veas? No veo A ver, el turpe este Ahí va Oye, oye, déjame a mí Aparta Oye, bro ¿Qué te va, bro? Estad atentos a la chicha Ha habido un problema aquí, eh Vale, la toca ¿Qué pasa con turbopusa, bro? Oye, qué gordita, tío Pita gorda Oh, my goodness ¿Eh? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Aquí se ha tirado, tú? ¿Medio? Mira, me ha ido un poco lag, eh Me he cheto Mira, que tú no vas lag de normal Toma Y nos vamos ZT, ¿no? ¿Medio, medio? ¿Puedo? Espera No era mala, no era mala No era mala Ojo Lo mato No lo mato ¡Oh! ¿Te ha chetao? Nah, espectacular, bichardo re de Fuerte going Espectacular Bicicleta de Cristiano Ronaldo, eh A vos, tero, chito Perderé la primera de la season sería dura, eh La perdemos, bro Lo he matado ¿Toma? 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 ¿Medio? Pacto de ese pal ¿Qué tío que está volando? ¿Qué tío que está volando, bro? ¿Qué tío que está volando, bro? ¿Está ahí usando el aire o la cañón y no está cerca del balón, tú? Mira esto, chavos Buah, sí Así se empieza la cita Nooo No es mala verdad Ayuda No, qué mal Podría haber metido Me chetaba, eh Me cheto, eh Me cheto, eh Estoy jugo o no, eh, chavales Ya voy yo, que te veo ahí con carencia, bro ¿Ya vas? Me apoyado No te gusta No me lo puedo creer, tío Vamos a perder la primera de la season Oye, que lleven 420 puntos, lleven 180 me parece Me parece criminal Voy a petar a un Spanish A un Spanish Esa es Ahí Así se ha dado en Spanish ¿Han visto? Se ha acojonado, eh Sí, sí Ha hecho food Por ahí viene un toro niño A Peter Jam Es verdad ¿Tu titulo de qué es? ¿De Season 3 de Legendary Baller? ¿De Legendary Baller? Pues ahí lo tiene, bro De tener una porra legendaria, tú ¿Qué tal, eh? ¿Te ha pasado atrás? No, pero tú eres un terrorista ¿Te acabas de hacer un giro? No, pero tú eres un terrorista ¿Te acabas de hacer un giro? No, no, no No, no Sí, sí No, no, es legal además Quita, quita Voy ¿Han hecho un fue? para el P Hijo Cuando ya la primera partida de la Season Te chipé Y vamos a perder Con el nuevo coche Toma ¿Dónde estás? No he guardado yo sin cañar ¿Te joyan? Te la paras tu maquina Te la paras, ¿no? No te la paras, ¿no? Pero venta histórica, vamos Venta catedralítica A ver, es que me esperaba Me esperaba que supiera hacer algo mejor La verdad Venta a engañar What the fuck bro, very bad, very bad, he fallado el boost, mira el boost aquí, que tragedia. Esto lo remontamos, yo confío. Yo me cago en tu puta madre tío, de verdad, es que, es que madre mía, que barbaridad, que barbaridad lo que estoy viendo en mis ojos eh. Pero que pasa es eh, que pasa es eh, es que me cago mucho lag, si no lo hubiese dado mucho más fuerte ya, I promise. Oh my god. Esto lo mato? Aquí en fin. Perfecto, es verdad, si que va a dar eh. No no, what the fuck eh. Yo no puedo más. Me matan, me matan, ayuda. Hay que saque esto yo princesa. Sigue, sigue, dale bicho. Perfecto. Se queda ahí tú. Tienes tiempo, tienes tiempo. Dale guarro. Que sabes, sigue. Si, me cheto, mira. Me pido el boost. Mátalo, mátalo. Buena salvada bro, espectacular. A ver, broski, broski. No, no, broski no, que ese era gol. Que se lo había comio. Que va a ser gol. Te lo había comio, lo juro. Que te apuestas? Como he puesto 1.500 pesos por Ivano, tú. Si le he dado y lo tenía en la cepa, bros. Como que la va a comer, what the fuck? 100% real no fake. Voy a petar. Eh, vale. Se la van a comer, o sea... Tampoco, bros. Ahí la tiene, bros. Mira que redirecting, patico. Ah, vale. No la bloquea, tío. Que jodiendo. ¿Un fake? You? Oh, what a place, man. Que barbaridad. What a team place. Vale, tuya? Que bueno soy, por favor. Y para, pla. 6 salvadas, eh. Yo no quiero el salvador, bro. No quiero el salvador, bro. No quiero el salvador, bro. No quiero el salvador. Se cheta? Casi se cheta, eh. Está a punto de volverme a la coja. Ok. Ahí está. Tírate tú, anda, que lo estás deseando. Pero, pero. Tírate tú. Open. Ayuda. Me han reventado. La voy laggadísimo, bro. Pero una cosa bárbara. Por favor. Que no veo, que no veo. Es que literalmente no veo, bro. Voy a 140 de ping, en verdad. Era open. No tengo boost, eh. Igual? Me ha hecho fake, que es malo. Esto no lo podemos perder, eh, Sergio. Sigue, sigue. Sigue, guerrero. Guapo. Nos fuimos. Hostia, vaya pepo pegado. Me he escuchado hasta donde... No, no, no. No. Joder. ¿A tu? A ver, calma. Pero de verdad me estás diciendo que tú no vas mal. Qué barbaridad. Dios, tío. No. Qué barbaridad. Entra, entrale tú. Como Efe. Vale. Me he chetado, en verdad. Uy, es que se me complica. Toma. No veo, bro. Es que no veo, bro. No pasa nada. Corremos. Es que he visto pasar medio de la tarde, tengo. Me vengo. ¿Cuch? Sí. No. No. Si. Menos mal. No. Me ha rebentado. Me ha rebentado. Qué barbaridad. Le sigo, le sigo. ¿Aremos que se acabe? Desbloqueamos. No puedo más. Cuidado, cuidado. Controla, controla. Controla, controla. Control de bolt. El pulso aquí es menos optimizado. Que voy yo. ¿Esta al ultimo? Al ultimo de nuestra casería. Hostia. Uy, uy, uy. A ver, si me va a tirar. Yo siempre, ahora si. El bus pa mi. ¿Tú ya? ¿Estás? Ahí te agarras la pago al cangrejo, tú. ¿Qué es esto? ¿Por qué me acabas de tapar de un open, tío? ¡Hijo! ¡Qué barbaridad! Carrileada histórica. Carrileada histórica. Carrileada histórica. ¡Qué espectáculo! ¡Y ganamos! Mil puntos. Me he hecho esto. ¡Qué espectáculo! ¿If they ask me? ¡Amazing! ¡Espetáculo de primera partida, eh! ¡Pregunta partida! Bueno, no está mal, Manu. Vamos ahí. A ver, el coche, pues... ¿Qué quieres que te diga? Va a ser de pase, no está mal. Pero es Hitbox Dominos. No se siente mal, pero... ¡Meh! ¡Meh! ¿Sabes? A ver, ¿no? Toma. Mételo. Bueno, anda. ¡Hostias! Uy, que se lo para. Mira que tiro. Me matao. ¡Oper, oper! ¡Hostias! ¿Qué va a pasar? ¿Qué le va a saltar a caer de oro? ¡Hostias! ¡Hostias! ¿Qué va a pasar? ¡Haz oto tú! ¡Qué barbaridad! ¿Qué es esto? Yo había hecho prilla. Me había copiado. ¡Haz oído, fallao! Joder, voy a partir para Plesio y Ghosts Que barbaridad Me quiere menos muerto, eh Ok Mira esto No me han visto, me has leído de Aikabook, eh Pradero Y esta amazing en la que llevo, bro No, no, es que no va ni en coña, bro Eh, osea, a veces le puso a Tiki wiki He matado, esa es Pero como lo he matado, what? Mira esto No Joder asador No te lo recomiendo ser como yo, eh Paparo Ola, ola, ola Escuchame, te prometo Te prometo, en mitad del aire Me he desplazado dos centímetros para la derecha Estoy flipando, no me ha pasado esto en la vida En plan, este lag no me ha pasado en la vida, bro Te lo prometo, bro No es una bola difícil Se ha rayado Estoy a 80 de ping, brother, esto que es Eso es verdad, eh, no se porque te va mal, tío En verdad podrías conectar el cable Dios que bueno, tú Hombre, Gonzaga, gracias por el prime Ah no, por el tier 1 Muchas gracias, guapo Gracias a mi rey Está bien, está bien, haz lo que pueda, bro La bola, de repente estaba Nuestra portería Y de repente se ha reparado Opa A ver, el cable del bicho este No, creo que no vas a poder, creo que no hay ranura Espérate al siguiente partido Escucha tu directo de fondo Es que tengo a este chaval aquí detrás Hablando, bro Si se me escucha doble o a él, lo siento A ver, SP Efectivamente, Chema El sonido del coche está guapo, eh No, no, no lo siento Te lo llevo yo No, no, tranquilo No, yo no, tranquilo ¿Qué es esto? Oye, se puede quitar, tío Pesado Me ha venido a matar este tío Opa La verdad es que he desviado bien un poco No te voy a cañar Pues nada, te lo perdonare Pero esta vez Si te tienes secuestrado No, estoy resfriado No David Estamos probando A ver, 56 puntos Bueno, tiene 34 puntos Porque va todo agueado, chavales Eso y ahora no te estoy ni escuchando ¿Otra? Podría haber ido, en verdad ¿Entras tú? Dios Que puto loquito Voy algo mejor Sigo yendo en pelílogo Nada, esto va nada más, no te preocupes No tengo dudas Me voy No he llegado Me he cheto Las cosas Mi cabeza era espectacular Ha sido espectacular, no había confianza No, no, no Desde luego En ningún momento Creo que igual se me ha salido el Discord No, te estoy escuchando Sí, pues ya tiro ahora Ay, que me ha tirado Último tiene boost, eh Es que se me ha tirado este tío What the fuck, la verdad ¿Ya has? No mal ¿Has tirado el boost? No, no, no A ver, calma Calma Calma, calma No me acunder aquí Me la has pedado tú Oyo, oyo Oh, vamos ahí Ay De nada, Chema No se vale fardar esta partida. Si te chipé. Un poquito, un pedín. A ver, habla ahora. Hola, hola. Hostia, si va por el lag de ping. No llego tú. Esa es. Tengo tiempo, ¿no? Va a tirar. Llega, bro. Otra vez. Ah, hey. Se queda encima. Buena suerte. ¿Sí? Sí, Ibai. Me estoy empujando. Me apagó. Lo querés muy muerto, eh. Sí, sí. Dios mío. Uy, dos. Bueno. ¿Qué pasó? ¿Están bien, bro? Unas benditas. No me apagó. Quita, 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 quita. Qué barbaridad. Te echas tranquilo, bro. No me apagó. No me apagó. No me apagó. No me apagó. Me apagó. Sí. Esa es. Con todo. Tengo tiempo aquí. Tengo flik por aquí. Tengo flik por aquí. Y se me apagó. No, de verdad. Es que soy un espectáculo. Mira, que doble flik. Mira, mira, por favor. Flik por aquí. y flick por aquí, no es que es imparable que cantidad indecente es dinero has tenido que pagar una cantidad indecente de dinero para ganar este partido que barbaridad, que buenos sois no te va a barbaridad yo no escucho lloro victoria a ver si ganamos de estrella por favor estoy triste, este coche se merece todas las victorias del mundo un coche que es bueno que puta madre la cebollita la bicho haría puto pase chetate madre mía para el ultimo yo me voy mirolo mirolo no tengo muy bravo para no se mudar si me voy a jugar bien yo no te gusto pechetas? no, no te ha dado reset te da a comer, perfecto el hitbox dominus, correcto me invito a Dorito a jugar me invito a Dorito a jugar what the fuck habrá hecho mecky si están Sam ya lo tienes ya voy estas cositas, finiquita ahí está finiquitao ahora ahora no tengo ma put pero toco ahí toma sumbrerito me pego a este y gol si claro que barbaridad que barbaridad que barbaridad soy main domino me rento a pasar mactane y después peney a ver juega con el que te apetezca luchardo ah bro he fallado un open tira triste tengo muchas ganas de twitter me tiro como un animal eh bueno no se portero acuérdate he fallado? claro perfecto oye nos ha tocado contra dos maditos eh tengo que decirlo si te tocado si te tocado cuando sea nivel 20 voy a probar el otro coche el 100% mira el madito se va a chetar ahora que mierda me lo debería haber hecho otra cosa si como sea god me voy a tintear eh a ver pensaba ¿puedo apretar un poquito? o que no? ya estoy casi he rompido la cadera lo has visto ven aquí casi casi eh buenas ¿que esta pasando? mira tío mira penta aquí estoy mátame mátame acaba con el sigue sigue jajajajaja jajajaja jajajajaja jajajajajaja jajajaja ¿esa a ti? no hay problema ¿como? oye eres una mierda eres una puta mierda y me muero tío he dado a por culo a las noches cochos ¡tal,tal,tal,tal! ahí estoy me han follado que barbaridad ¿como no me he dado? nah ha hecho un efecto extraño el vallón eh jajajajajajaja que extrañarlo eh Allá voy Hostias No te preocupes Yo sigue mi rey Ya voy Ya voy No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No hay un fake No hay un fake No hay un fake No hay un fake Ya, pues vaya Me he pegado con cero Está salvador hoy Eh Eh, está salvador Lo he pasado Reply Me están llevando Es uno para uno Están careando Que estás medido Me la comida entera Pero mira el otro Me ha acoltao No me ha dejado cruzarme, no me ha dejado cruzarme, no me ha dejado cruzarme, no me ha dejado cruzarme Me estaba protegiendo ya, como si hago me voy a tintear, porque este tío ha ido recto Que protect, para heals attack Pero creía que ibas tú Y yo también iba, pero si estaba en tu dao El badone estaba en tu dao Ya pero llegas a ir del tiro y llegas Oye, he dicho, ha sido decir maditos y nos han remontado en 3-0 Cajada histórica Pues tienes que ir abajo, bro Pues un saludo Me he tocado la polla Me he enterado, ven aquí, a ver No lo he matado No lo he matado No, no lo he matado Déjame a mi Pues esto Buenas No, no lo he matado No, no lo he matado No, no lo he matado ¿Por qué no ha muerto? No lo he explicado Ahora debaté Nada pasa Ahora debaté Yo le doy fatal Yo le doy otra Y me voy por donde venía Bueno Pues ¿Qué está pasando? Oye, ¿qué está pasando? Se le ha metido en propia, ¿verdad? y he ido a matarle pero porque se le está apagando el cerebro que barbaridad es que me joden me joden me joden me joden me joden he llegado esto toma lo pido ni un pat y ese huella yo no, a ese propósito la verdad Hago menos, hago fake, hago fake para que vayas tú, que nos complica. Ahí vas a poner, ahora va tú, toma, desorientado uno, ahí está, buen pase. ¿Me tienes? Vaya, vuelto de acartonao, cuidado, tardo en volver, eh. ¿Pase? ¿Eh? Un poco más. Y el de boost, eh, pero bueno, hago tiempo. ¿Cómo que me preocupo? Tengo atrás tuya. Cheso, bro. Te he asustado, eh. A ese... Bueno, ¿qué es eso este? ¿Empujo? ¿Se te ha ido igual? ¡No! ¡Se te ha parado! ¿Recuerdas tú primero? Tray, entré ya. ¿Sabes? Qué bueno, así que es. Ahí está. Ah, tienes. Open. Lo empujo. Lo ha reventado, Kobe. Se lo ha cargado. Qué tortanto. El pobrecito se ha quedado quieto, no sabía qué hacer, eh. Porrazo histórico. Espartaco. A ver, resumen de este coche. No se siente mal por ser de pase. Hitbox Dominos. Yo le doy un 3 de 5, la verdad. Aceptable. Sí. Buen coche. cooperative،